Y efectivamente era cierto lo que me mandó Sebastián Efectivamente hay policías acá Y es correcto, no se entraron a acabar Buen día Sogas, ¿cómo están todos? Esperamos que hayan tenido un lindo día, tarde, noche o mañana Se va a estar mirando Para los que no nos conocen, nosotros somos Dos Sogas Y bienvenidos a la nueva aventura Y en este momento me estoy yendo para México City Oh yeah ¿Cómo estuvo la broma de Gilbert de agua? No es esas caras, pero estuvo buena Yo tengo que irme a México Que esta es mi velija pronta, mi mochila pronta Y por favor te pido que limpies el agua que te tire Porque la dueña de la casa se va a enojar mucho Te pido que te vayas Bueno, me tengo que ir Gilbert Un gusto haber compartido este viaje contigo No, nos vemos en México ¿Cuándo vas hoy? En la tarde Ok, tengo que callarme porque estoy llegando muy tarde Cuidado con mis botas, por favor Con mis botas de Louis Vuitton, por favor, te doy cuidado Tengo zapatos mejores que tú y yo me acaban de comprar unos nuevos Pero no, me los acaban de regalar Ah, por eso, yo me los compro Soy más responsable, ni adulto, no como un niño Como vos que se los compran Niño, tan siquiera tengo mejores amigos que tú Que me regalan cosas caras Acá están las cosas de Oscar Trae mucho equipaje, mucha suerte de Oscar No puedo despedirte de Oscar, pero nos vemos en México Chao Gilbert, chao Dame la mano Ok Bueno, como todo, todo llega a su fin En un punto, ¿no? Este viaje ha llegado a su fin Para mí, para Mati ha llegado al fin ayer Porque se fue ayer Cristian también Pero bueno, ¿saben lo peor de esto? ¿Saben lo peor de haber venido e irme? Es que pedí el Uber Y el Uber hasta el aeropuerto Que es una hora de viaje Me sale 83 dólares No saben el dinero que he gastado en este fucking viaje Dios mío, estoy muy preocupado Porque hay dos seguridades ahí en la puerta Tengo miedo Llegué al aeropuerto Tengo mi pasaje en mano Estoy pronto para ir a México Y comer mis hermosos tacos Espérenme, taquitos De bistec, de queso De pechuga Y llegué Llegué a México Fin, señores y señores Me encuentro en un baño De aquí del aeropuerto Ahí está mi maleta Y por fin llegué No saben lo cansado que estoy Y lo peor de todo Son las 8 de la tarde Y todavía tengo que terminar de editar Y subir el vlog de hoy O sea, perdón para la gente que vio el vlog de ayer Tarde O lo vio el día siguiente Unas disculpas propias Vamos para casa por favor Ya mismo en este momento Matías, te extraño Pero antes me encuentro con Gilbert Y con Nicole Que vino a buscarme Se te cayó tu chamarra Por estar así de vagabundo Mira tu botella de agua Esta paella Gilbert nunca va a cambiar Siempre va a tener Siempre va a ser así de lindo Ay sí, gracias Mis zapatos tan siquiera son mejores que los tuyos Ahí está siquiera O sea, apestan Gilbert, apestan Mirá que bonitos están Me los regalaron A ti no te regalaban tus zapatos Y porque yo me los compro Es más importante Lo dije en el último vlog Me los regalaron Ni siquiera yo hago más dinero que tú Los últimos Ahí estás Bueno Aburridos, muertos de energía Bueno, le voy a contar que pasó Tuve unos problemas personales Y por eso el vlog se atrasó Como les conté Recién terminé de subirlo Y recién acaba de llegar El fucking Gilberto Sosa O Gilberta Y salí como si nada Porque llegué literal La verdad de Gilberto Sosa No, callado Salí para acá Y ahora estoy visitando A ver como nos va aquí En Lendozova A ver si me voy otra vez a Nueva York Porque lo extraño mucho Pero dijiste que no tenías dinero Para sacar del cajero Entonces como vas a ir de Nueva York Otra vez si no tienes dinero Tan siquiera no hiciste Tanto dinero Este último mes Mijita, yo tengo cuentas externas O se puede ser Que estás traficando de drogas No, calladito Que mentiroso No empiezas a hacer rumores Para no saben como tengo el hombro De tanto cargar la cámara No te quiero comer Siempre hablas de comida En todos los fucking vlogs Dios mío Gilberto ¿Qué te pasa? Estoy buscando comida todavía Son la una y media de la mañana Y estamos buscando restaurantes para comer Y hemos ido dos Y están todos cerrados Hay otro lugar Un steakhouse Aquí lo van a la calle Gilberto Se me fueron las naves de comer ahora No quiero comer Pues vete a la casa Yo me quedo Vámonos a casa No hay nada No hay nada cerca en la casa Ni en la casa para comer Y eso te hace que te hagas Más enojado Más enfadado Te recomiendo que comas mejor Otro día más Y lo que pasó ayer de noche Fue algo que nunca nos había pasado En nuestra vida Y estoy filmando esto Para explicarles lo que pasó Como están leyendo en el título Un grupo de ladrones Entraron a la casa Ayer de noche Esto surgió ayer de noche Cuando Gilbert, Nicole y yo Estábamos buscando Un lugar para comer Sebas nos envía un mensaje Muy asustado De lo que había pasado Él se encontraba en casa Con su hermana solos Pero Mati no estaba en casa Porque Mati había ido al gimnasio Me gustaría que esté Sebas Acá para que pueda contarles Todos con detalle Lo que pasó Que escucharon un ruido De una ventana Abriéndose Y escucharon como alguien caminando Y por último Un salto como que Boom Y eso se escuchó de arriba Y resulta Que fue acá Y bueno No voy a contarles más nada Porque Sebas grabó El momento exacto Cuando empezó a escuchar los ruidos Mati cuando llegó al gimnasio También grabó algo No se ve muy bien Porque hay poca luz Y filmaron con sus iPhones Porque yo tenía la cámara En el aeropuerto Así que le dejo Con este material Bueno Sebas nos acaba de pasar Algo horrible Estábamos aquí sentados Mi hermana y yo Viendo la tele Una película Y escuchamos Ruidos en las escaleras Del No se ve muy nervioso De mi cuarto Que se baja del Del techo Y ahorita lo que hicimos Fue meter a Sam Porque queremos protegernos Mi hermana agarró Ese palo Y yo tengo Esto Que no se puede olvidar No se ve Pero No sabemos qué hacer Pero estamos muy nerviosos Hace rato le marcamos a mi papá Y nos dijo que le marcaremos El 911 Pero no sabemos qué hacer Ahorita que apagamos la tele No se escuchó nada Más que Como alguien Caminando muy lento Así como haciéndole Muy quedito Lo que hicimos fue Meter a Sam Escucho mucho ruido Yo no voy a grabar Yo no voy a grabar Yo voy a dejar de grabar Porque vienen los policías Y nos dijeron Que no podíamos grabar nada Entonces Voy a dejar de grabar Digo ahí Ahorita nos dijeron Nos dijeron los policías Que se van a quedar aquí afuera Aquí está mi mamá Y por allá está mi hermana Acá está Sam Entonces pues vamos a salir Para ver Con permiso Sam No estoy bajando del lugar En este momento Y efectivamente Era cierto Lo que me mandó Sebastián Efectivamente Hay policías acá Y es correcto Nos entraron a la hogar No puedo creerlo No puedo creerlo Seba soy yo De verdad No lo puedo creer ¿Será verdad? Sí, pero no lo puedo creer ¿Eh? Pero qué infierno Y Sam y eso no ladraron Cuando estaba sonando A veces estaban los tres perros ¿Sí? Sí, esta Sam estaba Entonces es verdad Todavía gente No puedo creerlo Sam es muy guardián ¿Viste? Bueno, no sé Voy a esperar a Fede Y después hablamos Chao Acá les estoy mostrando Con Sebas Las huellas que hay De manos De los De las personas Que intentaron entrar Y la huella del zapato No lo puedo creer ¿La ven ahí? La huella del zapato What the fuck O sea, literalmente Esto estaba Esto estaba acostado ¿No? Ellos agarraron Tocaron la cosa La subieron Pero no tiene sentido ¿Cómo? Bueno, eso fue todo Lo que pudieron grabar De verdad Estábamos muy asustados Porque eso es algo Que ahora no nos permite Estar tranquilos O sea, esto es un barrio Muy seguro Supuestamente Pero resulta Que los policías Nos contaron Que es un grupo Muy conocido De la zona Que siempre roban a casas Obviamente Lo que vamos a hacer ahora Es dejar todas las ventanas Cerradas 100% Eso es asegurado Gilbert ¿Querés decir algo? Unas palabras Sí, que me siento Muy inseguro Pero creo que Si estamos Más atentos Que podemos evitar Esos problemas Para el futuro Pero bueno Fin Eso fue el vlog de hoy Quédense tranquilos Que estamos bien No nos pasó nada Por suerte Por suerte Nos vamos a mudar Dentro muy poco Así que bueno Hay que rezar A que no pase más nada Acuérdense que le dejamos El link del merch En la descripción No olviden Vayan para conseguir Sus últimas playeras Que están disponibles Que se están acabando Ponganle me gusta al video Si quieren que en el vlog De mañana Contemos todo detalladamente Con Sebas Lo que pasó Lo que sintió Todo, todo, todo Porque hay muchas cosas Que me contó Sebas Que no las dijo en el vlog Así que nada Si quieren contemos todo Ponganle me gusta Y no olviden suscribirse Eso es muy importante Quiero ver qué vas a hacer En el final conmigo Si Y como siempre le decimos Sonrían Viva la vida fuerte Sonrían En ser fuertes Viva la vida Nos vemos en el próximo video Con una nueva aventura O sea Mañana De acuerdo Que solo Nos divertimos No veo una próxima Viva la vida fuerte ¡Suscríbete al canal!